Se podría decir que explotó el verano, 22.1 la temperatura en este momento, 40% de humedad, lo único el viento del sector sur, pero no va a hacer que la temperatura baje, sino que se va a mantener e incluso va a subir para el resto de la semana. Vamos a llegar a temperaturas de 33. Yo diría que mañana superamos los 31. Martes, un cielo completamente despejado, apenas algo de nubosidad para comenzar el día. 17, la mínima, nos acercamos a las temperaturas más agradables, ¿no? ¿Qué va a pasar el miércoles? Bueno, vamos a seguir sumando nubosidad cuando recién el día jueves vamos a empezar a sumar nubosidad. Por ahora las temperaturas muy agradables, 18 la mínima, 32 la máxima para el día miércoles, un cielo completamente despejado también. Algo de nubes molestando para las primeras horas del día, después rápidamente queda el cielo para poder disfrutar. Y el jueves se va a sumar nubosidad, vamos a tener un cielo por momentos mayormente nublado, por momentos parcialmente nublado, 20 la mínima, 31 la máxima. La temperatura va a comenzar a bajar el día viernes, igualmente nos va a quedar un fin de semana agradable en cuanto a las temperaturas, es decir, que no vamos a tener frío, pero ojo, porque todos esperamos el fin de semana y el fin de semana viene cargado de nubosidad. Por ahora, sin probabilidad de lluvias, algo de inestabilidad para el sábado a las 9 de la mañana, pero por ahora muy lejos de la probabilidad de lluvias, 17 y la mínima para el día viernes 28, la máxima, igual recién comenzamos la semana, esto puede cambiar, lo que sí nos va a cambiar es el día espectacular que vamos a tener mañana martes. Arrancamos ya la semana con temperaturas súper agradables en el día de hoy, la temperatura que superaba los 30 grados la máxima mañana, vamos a superar los 33 grados y va a ser un martes completamente despejado, muy poca nubosidad, yo diría que uno de los mejores días de la semana, lo mismo para el día miércoles, el día jueves ya sumando nubosidad, vamos a ver si esto se modifica, cambia o si continúa igual, lo sumamos a Cebado.